Hoy estoy al volante de un coche muy especial, es el Tesla Model 3 y es especial por dos motivos. El primero, porque está considerado el primer coche accesible de Tesla y el segundo, porque a pesar de que la compañía ha tenido algún problemilla de financiación, de fabricación y ha habido incertidumbre sobre si iba a llegar o no, finalmente está aquí. Lo estamos probando en Madrid, en España y os voy a contar uno de sus sistemas más avanzados, el Autopilot. ¿Y qué es el Autopilot? Bueno, pues el Autopilot es un sistema de asistencia a la conducción de Tesla, es un sistema semi-autónomo, es decir, en todo momento va a necesitar que estés pendiente de la carretera, pero en determinadas circunstancias, como es este caso, te permite soltarlas y el coche se hace cargo de la conducción. Tiene que quedar muy claro que no es un sistema de conducción autónoma, es decir, en todo momento tienes que estar con la vista en la carretera y pendiente del volante, pero bueno, ahora mismo lo estamos probando en un entorno seguro, en unas circunstancias que te permiten hacerlo y bueno, en el caso de que decidas olvidarte completamente de la conducción, el coche lo que va a hacer es emitir un pitido y obligarte a que cojas el volante, como va a ocurrir ahora mismo. Por esto mismo, Tesla remarca en su página web que las características actuales del piloto automático necesitan una supervisión activa del conductor y no permiten que el coche sea autónomo. Es muy importante saber también que en el supuesto de que tú ignores las órdenes que te está dando el coche, el coche te va a castigar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, le has desobedecido, no le has hecho caso cuando te ha dicho que sujetes el volante, entonces no te va a dejar que vuelvas a utilizar el autopilot durante el resto del trayecto. ¿Por qué? Porque entiende que estás ignorando las advertencias de seguridad que te está enviando. Entonces, esa es su forma de decirte que no lo vuelvas a hacer. ¿Será posible entonces conducir sin supervisión en el futuro? Esto es lo que se persigue, consiguiendo una fiabilidad superior que la de los conductores humanos a través de miles de millones de kilómetros de experiencia. Por tanto, con el autopilot podemos decir que estamos un paso más cerca de la conducción autónoma.